¿Cuánto he sufrido pensando en tu amor? ¿Cuánto he llorado con el corazón? Es imposible sin tu cariño, es un martirio vivir sin tu amor Hoy me arrepiento, te hice sufrir Si tú me quieres me perdonarás Vuelve conmigo y yo te lo ruego, porque me muero de tanto llorar Sé que me quieres y que me extrañas Porque lo siento en el corazón Vuelve conmigo y yo te lo ruego, y un mundo nuevo tendremos los dos Todo el orgullo para mí se acabó Todo el cariño domina mi ser Hoy te estoy solo, he comprendido Que nada valgo sin tu querer Hoy solo quiero que vuelvas a mí Que días felices tendremos los dos Que compartamos escenas y dichas Y hasta la muerte y juntos los dos Te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego